de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial sobre los fundamentos como utilizo de modo usuario la camarita ip moju ranger número 2 como la va a poder utilizar los fundamentos para utilizar nosotros estamos en guayaquil ecuador si estás interesado en este producto o más productos o diferentes productos de cctv nos puedes contactar en la descripción dejo mi número de telefónico y el whatsapp también teniendo ya ejecutando las cámaras como yo sé cómo funciona cada uno de las opciones o de los botones en la parte superior izquierda voy a tener el nombre del dispositivo que se colocó cuando se configuró por primera vez si se lo puede cambiar tenemos en la ruedita que viene a ser de configuración vamos a hacer es un vídeo solamente sobre ese tema tengo el menú número 1 historia de grabación y menú número 2 vamos a ver rápidamente el funcionamiento en el menú número 1 voy a tener el primer icono que me va a permitir es ejecutar el vídeo o sea ver el vídeo o detener el vídeo segundo número de cámaras podemos poner hasta cuatro cámaras significa que en esta misma opción puedo yo añadir hasta cuatro cámaras ver al mismo tiempo resolución tengo en hd puede ser sd por default lo de fábrica me sale en sd ojo con esto sd significa baja resolución o resolución económica y tengo que presionarlo para que pase a formato hd parlantes para poder escuchar presiono para poder escuchar y tengo para poder rotar la imagen de forma vertical a la forma horizontal revisar las historias de grabación ya sea en la nube o sea en la memoria micro sd recordemos que él puede soportar o puedo colocar hasta una memoria de 256 gb tengo un vídeo solamente con esto en esta misma parte con respecto a cómo puedo revisar el historial y cómo puedo compartirlo fotos vídeos etcétera el siguiente menú tengo la opción de una cámara que es captura de una imagen nosotros la llamemos foto para tomar una foto de lo que está sucediendo y puedo compartirlo a otro whatsapp puedo subirlo al facebook etcétera como es una cámara de doble vía yo que puedo hablar puedo hablar al mismo tiempo y estar escuchando al mismo tiempo grabación esto me va a grabar es en la memoria de la cámara de igual forma que como la captura de la imagen o sea la foto y tengo la opción para ampliar o poder mover la cámara recordemos que esta cámara ranger 2 tiene dos opciones no solamente me va a permitir es mover hacia la derecha o hacia la izquierda arriba abajo sino también tiene la opción de seguimiento inteligente eso es en configuración al presionar a que no es foto me equivoqué aquí es ptz presionó y me va a salir la opción de movimiento que yo puedo mover hacia la derecha a la izquierda arriba y hacia abajo donde habíamos conversado que puedo tomar una foto o un vídeo lo grabó en la memoria pero donde está grabado en qué carpeta en qué carpeta yo puedo ver o capturar o compartir la foto o la grabación en el parte exterior o sea lo más cuando yo recién inicio por primera vez la app en la parte inferior tengo un menú que es menú que es la que estamos actualmente el menú principal donde me van a llegar los mensajes ojo muchas veces indican que donde veas llegan los mensajes cuando hay movimiento aquí me llegan los mensajes tenemos otro vídeo sobre si es un mensaje de humano si es de movimiento si es de sonido o todos y tengo yo en yo voy a presionar voy a presionar en yo y me va a dar algunas opciones este es el correo que tengo añadido a la a algunas cámaras y me voy donde dice archivos locales archivos locales estas opciones las vamos a ver en otro menú perdón en otro vídeo sobre las opciones o funciones o procedimientos de los diferentes eventos archivos locales presión en archivos locales y tengo vídeo los vídeos que estoy capturando con el botón esto viene a ser lo que hubiera presionado cuando está de color naranja significa que se está activo ahí vemos el botón va a salir en la parte superior botón de color rojo que me está indicando que está grabando cuando está en gris significa que no se está ejecutando tengo fotos tengo fotos si yo presiono una de las fotos se me va a cambiar a un visto esto significa que él ya va a poder es compartirlo o puedo eliminarlo yo selecciono al presionar el botón selecciono uno o varias fotos o varios vídeos y me va a decir qué quieres hacer quieres compartirlo o lo puedes eliminar puedes compartirlo o lo puedes borrar lo puedes borrar y lo puedo compartir a cualquier otro programita bueno espero que te haya gustado un vídeo fundamental sobre el uso de esta cámara ip saludos no te olvides de suscribirte